Hola, Curlis. Bienvenidos de nuevo a vuestro canal de Curly Mange. Welcome, welcome. De verdad que estoy súper feliz de estar aquí. Un poco más mayor, pero bueno, siempre con las mismas ganas de hacer cosas por vosotras. Vale, ya sé que hace muchísimo que no subo un vídeo. Creo que hacía más de cuatro o cinco años, incluso más. Pero la vida pasa, como siempre os digo, y a veces uno quiere hacer cosas pero no puede o simplemente las aparca a un lado porque espera que llegan momentos mejores, ¿vale? Entonces, hoy el vídeo que voy a hacer os deis sobre un post que hice sobre cómo cuidar el cabello, una de las he expuesto al cloro, al agua del mar y todo esto, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer a partir de ahora, en lugar de siempre hacer los vídeos, es hacer un post y luego en el canal hablar sobre ese post, por si acaso, así de forma que si alguien, al explicarlo, no ha captado muy bien lo que quería decir o le ha faltado información o simplemente es de esas personas que gusta leer como a mí y poder subrayar y descargarse el post, pues lo puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, o el post de hoy, bueno, perdóname que estoy un poco nerviosa porque hace mucho un vídeo, es eso, sobre cómo recuperar la vitalidad del cabello, de nuestros ritmos, después de haberlo sometido a lo que es a los estragos del cloro, porque aquí no quiero ir a piscina en verano o a la playa. Entonces, sin más teamblos, si queréis saber cómo tener el pelo súper genial después de todo esto, pues ir viendo este vídeo. Y nada, ya estamos aquí. Vale, vamos a empezar. Lo más importante, una vez que ya hemos decidido cómo se recupera nuestro cabello, hay que tomar la determinación 1, ¿vale? Hay que realizarse un corte de las puntas. En mi caso, yo ya me corté el pelo, me crecí un poco, pero me lo estoy cortando porque todavía no lo tengo recuperado del estrés que padecí. Entonces, bueno, número 1, hay que cortarse el pelo. O sea, ya sea que te lo quieras hacer al Big Chop, porque ya tienes ganas de llevar el pelo corto, o aunque ya viene el invierno, siempre podemos ponernos, ya sabes, pelucas, que siempre nosotras, mujeres, nos podemos jugar con todas estas cosas, ¿vale? O simplemente te puedes cortar las puntas, ¿vale? Si es lo que decides, ¿vale? Ese es el punto número 1. Punto número 2. Hay que evitar teñirse el pelo a toda cosa. Por lo menos durante la temporada en la que estamos inmersos en el calor y también que estamos intentando recuperar ese cabello, el brillo, ¿vale? Porque ya sabes que algunos tintes, si no son naturales o tienen muchos químicos, pueden hacer que nuestro cabello se vuelva más poroso, se vuelva más seco, incluso perder un poco el rizo, ¿de acuerdo? En mi caso me los teñí yo hace poco, pero porque ya estaba ya cortito, ¿vale? Tercer punto. Evitar los recogidos tirantes. Eso es muy importante, ¿vale? Todo lo que sea presionar el cabello, cuando someterlos a un estrés exagerado, hacernos una coleta que parecemos una muñeca repollo, fuera. No hay que hacer eso. Hay que hacer estilos protectores, que sean estilos sencillos, que no estiren mucho el cabello. Por ejemplo, las trentas de raíces también, ¿vale? Si alguien te las... Busca una peluquera que te las haga de forma suave y que no te aprete mucho ni te estire mucho el cabello, ¿de acuerdo? Eso sería eso importante, que además tendrás un buen aspecto y tu cabello está bien cuidado. ¿Qué más tenemos que hacer? Cuarto. Es importantísimo disponer una mascarilla intensiva, ¿vale? Yo no me he traído la mía porque me compré una que me salió fatal, que yo os la enseñaré, que no hay que comprárselo nunca, ¿vale? En el próximo video os la enseñaré. Pero si tenéis la posibilidad de compraros una mascarilla de cabello intensiva, que sea especialmente... Yo siempre digo, recalco esta palabra, especialmente para nuestro cabello. Porque aunque queramos pensar que no es así y nos ven a otras historias de las televisiones, nuestro cabello es muy diferente al de los cabellos de las personas y el pelo liso, la textura es diferente, cómo se comporta con los productos, con el agua, con el aceite, es absolutamente diferente, ¿vale? Aquí cada raza tiene sus cosas, tienes su cabello, su piel, y no es mejor y peor, es diferente, ¿vale? Así que cada persona debe considerar lo que tiene, lo más especial y lo más hermoso. Seguimos en el punto número cinco. Usar un tampo condicionador. Ya sé que hay una rama por ahí del afro que dice que no hay que nunca utilizar el acondicionador y que hay que utilizarlo solo y que no mucho. Bueno, yo parto de la base de que el acondicionador es muy importante, pero hay que saber elegir el acondicionador. Es decir, hay que tener un acondicionador que tenga aceites muy hidratantes, que contenga mejor manteca carité, aceite de jojoba, que contenga aceite de almendra o de coco, ¿vale? Que sea una buena textura, tenga una textura rica, ¿vale? Y luego explicaremos en algún vídeo cómo ponerse adecuadamente el acondicionador, la mascarilla y el champú, porque a veces parece que estamos muy confusas, ¿vale? Estamos en el punto número cinco. En ese punto os voy a enseñar yo luego cuando termine de explicar lo que yo me he cogido de momento, ¿vale? Luego, el punto número seis. Hay que lavar el cabello bien. El cabello hay que lavarlo. O sea, eso de que yo tengo que observar mi rizo si no lo voy a lavar, como que no. No, el cabello se ensucia. Porque también al ponerles claro los aceites, las espumas, los geles, los acondicionadores, todas esas cosas que le metemos al cabello para, o sea, definir el rizo, ya puede ser un aceite de coco, ya puede ser un producto especial para esto. Lo que hacen es van añadiendo productos al cabello. Entonces, hay que limpiarlo para que pueda respirar el cuero cabelludo y el cabello esté sano, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que si lo vas a lavar, lo hagas como hay que hacer un cabello afro. Lo que hago es haciendo prepurn. Prepurn. ¿Qué es el prepurn? Es poner aceite en tu cabello antes de meterte cualquier tipo de producto. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Pues voy a coger el aceite de coco, el de oliva, el de yoyoga, el de almendra, el que yo quiera, y cogerme las puntas de mi cabello, incluso un pelo corto, e ir poniéndolo todo en el pelo, ¿vale? Yo lo dejo siempre como un minutito así. Y luego ya, a partir de allí, yo ya me puedo poner el shampoo. Lo que va a hacer el aceite es protegerme el cabello de cualquier químico que haya en el shampoo, ¿de acuerdo? Que pueda dañármelo y va a hacer que el pelo luego también sea mucho más suave y más fácil de desenredar y conservará mejor la hidratación. ¿Vale? Una vez que he dicho esto, pues luego hay que aplicar siempre lo que es tu aceite en el cabello, lo que tú te apliques, ya sea un producto especialmente para definir el rizo, ya sea un producto para darle brillo, ya sea un producto para hidratar, ¿vale? Esto es súper importante. Y seguimos por aquí. A ver, lo de aplicar la acondicionadora a mascarilla, ya lo hemos hablado, pero lo voy a repetir. Hay que dejar la acondicionadora a la mascarilla siempre unos minutos, ¿vale? A ver, no te vale una hora porque el acondicionador, si tiene el tiempo de funcionamiento en tu cabello de un minuto o de dos, aunque le dejes cinco, seis, siete, ya ha hecho su función, ¿vale? Entonces, está bien dejarlo unos minutos. Entonces, yo sí me recomiendo leer lo que ponen en el prospecto del producto, ¿vale? Y luego, finalmente, unas que hemos lavado el cabello, siempre con agua templada, dar un golpe, pero no siempre hay que darle así con un poco de agua templadica y darle al final un golpe de agua fría para cerrar los poros. Cuando lavas con agua caliente, se abren los poros, eso ya lo sabéis, pero al darle un golpe de agua fría, tampoco tienes que estar agua congelada, agua fría, normal, temperatura normal, ¿vale? Lo que va a hacer es cerrar los poros, ¿vale? Para proteger también el cabello. Y una vez que ya hemos hecho esto, ya está. Eso es lo que hay que hacer. O sea, básicamente, es recuperar tu rutina de antes de que empezara el verano, pero siempre utilizando elementos más ricos en lo que es en hidratantes, en aceite, para que ese cabello esté bien nutrido. Y si puedes, o sea, pregunta a tu peluquera por unas ampollas, ¿vale? Hay algunas ampollas que son buenas para que te las pasen en el cabello, porque además tiene ese chute también de vitalidad y de fuerza, ¿vale? Ahora os voy a enseñar lo que yo he elegido para volver a mi cabello, pues, al estado más natural, o sea, un estado más suave, hidratante, ¿vale? Ya os he contado que la mascarilla me salió fatal de fatal. Entonces, yo me cogí lo que es, es muy barato. Podéis ir a cualquier parefour, que es donde yo me lo compré, y lo podéis hacer. Y, mira, me compré lo que es un champú de tres mililitros pequeñito, que me lo compré, que tiene aceite de coco. Y así que el aceite de coco para nuestro cabello es excelente. No hay que abusar de él, no hay que poner el cabello a nadar en el aceite de coco, pero sí que es importante, que es bueno para él, ¿vale? Entonces, mejor se me ha adolchado el coco, ¿vale? Es un champú, creo que de origen italiano. Se llama Esplendor, ¿vale? Muy poco, creo que me costó un euro y algo, además estaba en promoción. Y, bueno, ponen para todo tipo de cabello, ¿vale? Pero al llevar aceite de coco está bien, te va a hidratar, ¿vale? Luego, para lo que es después de haberme lavado el cabello, después de haberme hecho todo, el prepool, poner el champú, la mascarilla, todo esto, lo que yo he hecho ahora mismo, a mí me estoy usando, es el Jamaican Black Astor Oil, que es aceite de recidio jamaicano, ya sé si es muy bueno. Es muy bueno, vale para el cabello, y además se contiene, se llama, es la de Cibaret, que es esta marca, no sé si la conocéis. Es muy famosa, Cibaret, ¿vale? El olor es un poco intenso para mí, pero bueno, como me pongo muy poquito, a mí me sirve. Y entonces, lo bueno de este es que no solamente te lo puedes poner con el cabello seco, también te lo puedes poner con el cabello mojado, lo cual es un win, ¿vale? Entonces, sirve para lo que es hidratar el cabello, dar el estilo, que no tiene químicos, que para mí es importante. Y también, o sea, también te lo puedes aplicar en cabello profesado o cabello que ha sido, pues, yo que sé, alisado, que se le ha dado calor, ¿vale? Por lo tanto, también me costó, este fue un poco más caro, porque ya sabes que todo lo que son productos así, afros, para nosotros, no sé si va a tener o si lo podéis ver, para nosotros son siempre un poco más caros, pero merece la pena, ¿ves? Yo, por ejemplo, con esto lo que hago es ponerme en el cabello y ponerme lo que es como una esponjita de estas que utilizo y me deja un poquito rizito más definido, ¿de acuerdo? Y dicho eso, creo que ya estamos. Entonces, simplemente deciros que os voy a dejar un post, el enlace del post para que lo hagáis con tranquilidad, ¿vale? Y recomendaros siempre lo que es mi libro de recetas caseras para el cuidado cabello natural, que lo podéis descargar, podéis hacer las recetas caseras en casa para vosotros, son inofensivas, ¿vale? Os lo voy a poner en el vídeo y os voy a poner otro libro que yo he sacado bajo el nombre de Nina Nori, que es un e-book, que es para todas aquellas personas que quieren irse a trabajar a Holanda, ¿vale? Y no saben cómo hacerlo, así que también os lo voy a dejar. Espero que este vídeo os haya gustado, que volváis conmigo a estar aquí y yo voy a intentar hacer un vídeo todos los domingos, lo voy a intentar de verdad. Así que un besito, nos vemos en el próximo vídeo y recordad, hay que quedar el cabello muy bien después de habernos puesto al cloro y al mar, ¿vale? Un besito, chao.